Yo soy el Pipiripao Yo soy el Pipiripao Aunque no soy mi carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen el guayabita Si me dicen la guayaba Pipiripao Ay me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao No sale rico, no sale rico Chiquitita Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gratis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti ¿Qué me dicen la guayaba? Pipiripao Ay me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Goza, 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 goza Y vamos a seguirle con el Pipiripao Y otra vez Y otra vez Ay me dicen la guayaba Pipiripao Ay me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Soy el hombre que las quiere Pipiripao Y yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen todas las mujeres Y yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba Pipiripao Ay me dicen la guayaba Pipiripao A roditas las muchachas Pipiripao Yo las quiero con ternura Pipiripao Rico, rico Báilale bonito, báilale bonito Hey 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 Hey